que onda camaradas aquí el Aztec Snake trayéndoles otro gameplay bueno este gameplay se los traigo nada más este para que vean que este a veces es muy difícil sacar los killstreaks cuando se juega tryhards contra tryhards y bueno más que nada a lo que mire y a lo que estaba mirando cuando estábamos jugando porque eso eso fue ayer en la noche en la madrugada pues andábamos jugando traíamos nueve y ellos también traían nueve los de raw bueno pero es que ellos traían como mezclados pues o sea eran como de raw pero eran este traían otras otros yo se puede decir amigos pues que los invitan ahí que también son tryhards que son de otras clanes ahí andaba uno de noex me parece por ahí o sea igual que nosotros verdad también nosotros traíamos este a camaradas también que no necesariamente son del clan pero se pusieron muy buenos los juegos ayer de los ocho juegos que jugamos ayer a siete se ganaron nada más uno solo se perdió y bueno estuvieron muy buenos esos ocho juegos aunque perdimos uno como les digo pero se pusieron muy buenos porque más que nada ya ven que jugar contra noobies es un poquito medio cuando traes un party de nueve es como aburrido porque no la aguantan pues no aguantan que les te saque y saque que ellos traen pues claro que se van a ir verdad y no ayer si nos divertimos este la mera verdad yo creo que hasta ellos perdieron les digo perdieron siete verdad al principio como que no les gustó haber perdido como la primera cuando les ganamos pero ya después yo creo que se acostumbraron yo no sé qué pedo ya ya no hablaban mierda ya no decía nada sino que buen juego buen juego a simón órale chido y este bueno aquí estamos mirando la mirada de blaster está usando la escarache con el táctico porque ya saben que hay que usar el táctico porque si no respondes hasta atrás te encierran y ya no sale esta cabrón y más que nada nos estaban diciendo también que por qué no no queríamos jugar nueve contra nueve contra ellos y este pues ellos se dieron cuenta de más que nada de que a veces se pone bien laggeado y yo me he dado cuenta que en los clámbaros que yo llegué a tener en black ops 2 que no fueron muchos porque ahí nunca me gustó jugar este clámbaros porque se hacía una laggeadera tremenda y más que nada por eso ayer este eso eso quedamos más que nada porque ellos este nos decían que si jugamos este en privado y acordamos mejor de que nos buscáramos en se puede decir en públicas y si nos buscamos en públicas y ese fue el resultado quedamos 7 a 1 favor nosotros fue muy buena noche que me dormí a gusto y bueno este nada más quería decirles eso hacerles saber de que porque muchos luego dicen pero es que ellos traen nueve y quién sabe qué no también ellos traían nueve como les digo en un en el último juego que les jugamos ahí si éramos 8 y ellos traían 7 ahí hay dos juegos que les este ganamos con swarm y hay otro también donde se les sacó el este el all star o sea los estos grandes pero ese no se los pude no les pude traer más que nada este los gameplays esos porque no se grabaron todos se grabó como unos cinco minutos de cada partida o cuatro entonces ah no me pareció lo correcto verdad subir esas porque pues no no salió el final y hasta eso este también no llegó a los doscientos acabó en el ya en el 190 por ahí ah pero si fueron muy buenas las partidas este estamos a decir que si 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 se pusieron demasiado buenas intensas se puede decir aunque este que ganamos aquí si les ganamos por una buena ventaja pero los otros hubo como dos que estuvieron bien cerca que este dimos remontada fueron dos veces remontada estuvieron muy buenos los los juegos ah y bueno nada más ahí chequean el vídeo y pues ya saben este pasen por ahí a nuestra página de face les traemos las noticias de lo que va saliendo así lo que es del ps4 o lo que ps3 o este de los juegos de los dos y de las noticias de lo que se de lo que es de cola dirty del franchise de cola dirty y bueno también pase por ahí a nuestro twitter no sé ahí sí ganó antes no lo teníamos muy activo pero ya lo empezamos a a este a usar más más que nada por eso les recomiendo que por ahí nos hagan fallo en twitter denle un like por ahí a nuestra página de facebook y también ya saben que tenemos aquí otros canales de otros miembros del clan que hacen cosas diferentes se puede decir o sea hacen vídeos de diferentes cosas verdad cada uno es diferente y pásense y suscríbanse por ahí también y bueno no queda más de otra que decirles que ahí nos guachamos los los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!